En el video de hoy, estoy infectado Mi amigo Pancracio ha creado un virus letal en Minecraft Y mi única manera de sobrevivir es buscar a Pancracio en todo el servidor Pedirle la cura y salvarme El problema es que Pancracio está escondido en un búnker de alta seguridad Si no me curo, me voy a deformar, obtendré poderes peligrosos y tendré diarrea Comenta la palabra infectado y deja tu like Porque tal vez con 100.000 likes encontremos la cura de esta infección Y no olvides suscribirte para llegar a los 7 millones antes de Navidad Bienvenidos Pancracio, ¿tú estás aquí? ¿Este es tu laboratorio? Sí, hola Veo que tienes al Dani aquí Hola, Manny, ¿cómo andamos? Es el Fierrari, es el Fierrari A ver, entro, ¿cómo andamos? Sí, sí, es que no puedo salir No, macho, ¿por qué no pusiste botón? ¡Ah, perro! Y tu laboratorio clandestino, hermano ¡Ey, ey! No primas nada, no primas nada ¿Por qué? ¡Quieto! ¡Quieto! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Ah, perro! ¡Cuidado, cuidado! Y estos biomas clandestinos que tienes aquí Tienes un bioma este de acá, el de bongo Está muy cool, hermano, me gusta ¿Clandestino? Sí Disculpa ¿Sí, un poquito? No, 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 esto es ciencia pura Esto no es nada de clandestinidad Ok, entiendo Pero bueno ¿Y qué tengo que hacer aquí? Da igual, da igual Voy a probar una cosita Ahí, ahí, ahí ¿Y esto es seguro? Claro, claro, completamente seguro ¿Por qué te estás poniendo armadura, hermano? No, 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 no Es estético, es estético ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo, hermano? ¿Eh? ¿Qué estás tirándome? ¿Por qué me tiras esto? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿What? ¿Por qué reventó todo? ¿What? Hermano, ¿cómo que infección? ¿Qué está pasando? Pancracio, ¿qué me diste? Ven aquí, desgraciado No me puedes dejar así, Pancracio Pancracio, no te vayas, maldito No te vayas de aquí, Pancracio, por favor No te vayas, por favor, Pancracio, dame la cura Maldito desgraciado El maldito sigue conectado, güey Espérate Pancracio, dame la cura Desgraciado Ahí está, perfecto Pancracio, dame la cura, maldito Sigue conectado ¿Qué? ¿Te la doy si me encuentras aquí? Maldito desgraciado Eh, me estoy enfermando, ¿qué pedo? No mames, maldito Pancracio, güey Me dejó todo enfermote ¿Ahora qué voy a hacer? Estoy enfermando todo aquí el planeta, güey Lo estoy infectando todo Y tengo la cara como una mancha Y el hermano también ¡Qué asco! Parece que alguien me cagó Parece que el guardia me echó una popó encima, güey ¿Ahora qué hago? Ella me está empezando a dar hambre Uy, ni modo Me comeré algún puerquito, güey No me comeré otra cosita Mira, una oveja Esto se ve sabroso, hermano Vale, lo lamento, señor oveja Tendré que matarte, ¿vale? Toma, desgraciado ¿What? ¿Infectada? ¡Eh, infecté una oveja, hermano! ¿Ahora es mía? ¿Me quiere? ¡Ay, no! ¡Me está atacando! ¡Muere! ¡Muere, maldita! ¡Desgraciado! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Dios! ¡Ahí está! ¡Eh, pero no me soltó carne, güey! Ah, no, sí, soltó carne Soltó carne infectada, güey ¿A qué pedo con esta cosa? ¿Y esta cosa me la como? ¿O qué así? Oh... ¿What the...? ¿What? ¿Por qué? ¿Qué me pasó a mi cabeza? ¿Y por qué tengo carne alrededor mío, güey? ¿Hace algo esta carne? Creo que no hace nada Pero... ¿Por qué tengo otra barra de comida? Digo, de vida, güey Tengo dos barras de corazones ¿Y esto cuándo va a parar? Me dieron efectos, güey Y ahora tengo como... Vida, fuerza, tres ¿What? ¡Qué loco! No sé por qué tengo esto en la cabeza ahora Creo que me estoy enfermando más y más cada vez Ah, la puedo quitar Vale Tenía carne en la cabeza No se preocupen por mí, chicos Vale, pues... Esta la voy a tirar ahí No vaya a ser que tenga hongos o algo Vale, estoy viendo que... Estar infectado me está dando como poderes, güey ¿Ya se dieron cuenta? Chicos, no sé qué hacer, güey ¿Será que... ¿Será que trato de matar más animales? ¿Será que puedo convertir también la madera? ¿Esto? Toma No, esto no lo puedo convertir ¡Oh! ¡Ah, la madre! Puedo convertir los troncos en madera infectada, güey Con tan solo tocarlas, pero... Ah, ok A ver, ¿y la puedo romper así como madera? Uy, creo que esta madera está más dura, eh A ver, rópete, princesa Ahí está, huevo Vale, ok Tronco infectado Y puedo volverlo... ¡Oh, sí! Madera infectada Y puedo... ¿Hacer un palo? No, intento ¿Puedo hacer... Mesa de crafteo si puedo, güey ¿Puedo tener una mesa de crafteo infectada? ¡Mira esta solita! ¡Qué bonita! Vale, a ver Y si voy aquí y escribo... ¡Ah! ¡Ah, no manches, güey! Pico de diamante infectado Puede minar súper rápido los minerales infectados ¡Anda, tú! O sea, ¿qué puede ir una mina a infectar minerales, hermano? Espérate, voy a llevar un poquito más de madera Porque a lo mejor esto me sirve Vale, vamos a convertir todos nuestros troncos infectados Y ahora acabo de escribir algo Si pongo dos troncos infectados Sí me da un palo infectado, güey No sé para qué es Creo que se debe hacer para más crafteos infectados, ¿no? Pero está bonito A ver, espérate Voy a escribir otra vez Infe... Ok Ah, mira, sí El palo infectado Y me imagino que a lo mejor con dos palos infectados Vale, sí Ok Podemos conseguir diamante infectado Y lingote infectado Y también estoy viendo que hay un encend... Asuma Hay mucha... ¿Qué es todo esto, güey? ¿Qué pido? Vale, ok Hay varias cositas Vamos a verlas ahorita ¿Qué? Espérate un segundo Ahí está mi mesa de crafteo Y si la trato... ¿Cómo? La infecto también a la mesa de crafteo infectada, hermano ¿Qué sentido tiene esto? Bueno, da igual Miren, también descubrí que puedo golpear hojas, güey O sea, cualquier cosa que voy tocando La voy convirtiendo en un bloque específico Entonces, a lo mejor si toco los minerales Me va a dar algo especial Así que vamos a buscar una minita A ver si hay alguna por aquí A ver, aquí tenemos carbón, güey Ah, no sé... Ah, no, sí No, sí, sí, sí Es un mineral infectado Vale, vale, vale Sí funciona El detalle es que necesito hacerme un pico, güey Y, por ejemplo, necesito madera de la normal... ¿Cómo voy a romper madera normal? Si la madera que toco se infecta ¿Puedo craftearme un pico normal? Esa es la duda que tengo ahora, güey Porque si todo lo que toco se convierte así O a lo mejor puedo craftearme un pico normal... A ver, a ver, a ver, a ver Mesa de crafteo No la voy a golpear, ¿vale? Voy a escribir pico Vale, tenemos el pico de diamante infectado Pero es que no tengo diamantes, ¿no? Entonces, ¿podría hacer un pico de madera con estos palos? Es que... No sé A ver, voy a tratar de hacer esto No, no funciona, güey Tiene que haber una manera de conseguir los bloques Se me olvidó, chicos Y puedo conseguir también... ¡Eh! Esto no es un bloque de Skull Que esto es como... Parece piedra, güey Pero era paja esto ¿Será que hago paja especial o algo? ¡Ah! Aquí está Pan infectado Un pancito infectadito A la descripción, hermano Parece ser que podemos romper los bloques de paja Bueno, infectarlos y romperlos Y conseguir pan El detalle... Es que, ¿qué hace esto? A ver... Me dio un montón de efectos raros Pero me siento normal A ver, ahora el detalle es este ¿Cómo voy a conseguir un pico Para poder picar los minerales, hermano? Necesito un pico de piedra Necesito un pico de madera Necesito... ¿Sabes qué necesito, güey? Un herrero O sea, con un herrero... ¡Ah, no! Y si mato al golem... Ay, pero no puedo conseguir palos normales Porque no hay... ¿Cómo voy a pasarme, Mike? ¡No entiendo! Mira, acá hay un golem A ver, el golem lo podría matar Eso sí Oye, también puedo convertir a los aldeanos Aldeano infectado ¡Ah! ¡Eh! ¡No me pegues, güey! Te voy a matar A ver si me saltas algo ¡Muere! 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 Me gustan tus patas No lo puedo apujar nada Y a veces no le puedo pegar, mira Es como medio inmortal a veces ¡Pero ya muérete! ¡No se muere, el maldito! Ahí está, lo maté ¡Medio carne infectada! Vas a morir, golem ¡Ah! ¡A la madre lo convertí! ¡Ay! ¡Es malo! No, no, espérate ¿Sabes qué? ¡Ay! ¡Estoy convertiendo todas las cosas! ¡Aguante, perdón! Ok, ah, tengo un problema Y jijilla Uno muy grave, la verdad Porque no encuentro la manera De conseguir un pico, güey Tiene que haber una manera Por aquí Hola No hay nada Vale, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué pasó? ¿Hiciste daño, carnal? No tengo idea Vale, tiene que haber una manera De conseguir un pico Por aquí hay cofre En esa casa A ver, permiso Puedo convertir el agua, güey Vale, eso está cool Pero toda la madera que toco En todos los bloques ¡Ah! Hice daño ¿What the fuck con esos güeyes? Tengo que contar la manera, hermano Espérate, ¿también puedo convertir a las vacas? Hay vacas ahí Hay un caballo Ok, acabo de tener una pequeña idea Tal vez si logro que un creeper lo reviente Podría funcionar O la otra opción que tengo A ver, aguanta ¡Bum! Infectado Vale Ahora, mi teoría es Tal vez lo puedo romper con la mano En lugar de tener que conseguir un pico, hermano Porque un pico está muy cabrón ¿Vamos? ¡Ah! ¡Todo este tiempo, hermano! Vale, ay, Dios mío ¿Por qué? ¿Por qué en este momento empiezo a pensar? Y porque cada vez que como carne se me pone Me la voy a dejar, güey Ya me gustó Ya me acostumbré Vale, necesito más minerales Perfecto, perfecto Ahora, el detalle es este Necesito también para el crafteo del pico Un diamante infectado, ¿no? O varios Ya no me acuerdo cuánto O sea que en realidad Voy a tener que bajar un montón a la mina Sin pico Vale, que eso a lo mejor va a estar complicado Pero, hey Podemos romper con la mano, güey Yo ya me iba a pasar una odisea buscando creepers O alguna manera de encontrar así TNT O encontrar un pico ya hecho en una mina O sea, me lo iba a complicar toda la vida, hermano Ahora, lo que debería hacer tal vez Es matar al golem Es la única manera de conseguir hierro posiblemente, ¿no? Uy, pero es que no tengo Voy a conseguir un arma Y ya después vengo con él A ver, señor golem Acabo de decir que he venido a matarlo, ¿vale? Aquí estoy ¿Me va a atacar? Creo que... ¿No puede salir del agua? ¿En serio esto de...? Bueno, no me quejo, güey O sea, si el agua es la debilidad de los infectados No me voy a quejar, güey Te voy a matar a golpes ¡Por fin! ¡No puede ser! ¡No! ¡No me dio ni siquiera hierro, hermano! ¡Me dio solo una carne infectada! O sea, me la puedo comer Pero esto no es hierro, güey Creí que iba a dar hierro el desgraciado Vale, vamos a buscar entonces una minita Eh, tú nos he convertido Ya está Vale, vamos a buscar entonces una minita, hermano Ok, esto parece prometedor, ¿vale? Es una mina interesante El problema es que hay zombies Y no sé si los voy a infectar o no ¡Toma! Vale, sí, sí los puedo infectar El problema es que se vuelven igual malos, ¿ok? El creeper también lo puedo infectar Duda real Vale, a ver, señor creeper Vale, puedo infectarlo Pero no se cambia de color No tengo idea Vale, voy a ir por acá A ver si hay algo por aquí ¡Oh, diamante! Vale, ok Tenemos diamante para el crafteo Este necesitaba... A ver, voy a hacer entonces Una vez se le crafteo infectada Voy a ponerla por ahí abajo, yo creo, ¿no? De aquí no Hay agua ahí Vale, listo ¡Ay, tu madre! ¿Te imaginas convertir esto? Ok, ah, necesito bloques Necesito bloques Necesito bloques Madre infectada Ah, bueno, explote Tengo mucha vida, da igual ¡Uh, pólvora! Me la guardo Vale, ahora tengo que llegar hasta allá Dejan pongo bloques No quería gastar estos bloques Porque, pues, es madera, güey Ahí está Creo que con esto ya llegué Uy, no manches Me gasté casi toda mi madera, hermano Pero bueno, mira ¡Pah! ¡Convertido! Y eso también ¡Ay, pues puedo romper esto, güey! Para usarlo como bloque, ¿no? Vale, a ver, vamos a romper el bloque Diamante infectado A ver si nos da un diamante Por favorcito Dime que sí, hermano Necesito un pico de diamante No puedo vivir en Minecraft sin picos Diamante infectado Ok, ah, no recuerdo cuánto necesitábamos Deja, echo un vistazo Ah, infectado Ok, el pico de diamante Necesita tres diamantes, hermano Y, oh, cuchilla de diamante infectado Tiene mucho ataque contra infectados Como tu espada Otro diamante Vale, podría craftearme de una vez la espada Pero creo que me conviene Sí o sí hacerme el pico, güey Porque ya con el pico Puedo craftear muchas cosas, ¿no? Porque necesito un pico Y pico muy lento con la mano Estoy sufrido ¿Eso qué es? Ah, no es diamante, ¿verdad? Pues tengo dos diamantes Ahora, el problema es No tengo madera ¿Puedo romper la madera esta? Ojalá que sí me la dé de vuelta Porque no tengo para craftear Más mesas de crafteo, hermano A menos que lleguemos A una mina abandonada Con madera Eso me vendría súper bien, hermano Vale, acabo de ver algo, chicos Tenemos un esqueleto ¿Me puedo convertir también a ti? ¡Toma! Dice infectado Pero no veo que lo haya convertido Así que, no sé Está raro ¡Ay, me cago! ¿Era un zombie? No, igual Ok, acabo de ver que hay más diamantes Por allá arriba Lo cual está bien Y el esqueleto parece ser Que si lo infecto No me ataca Así que está muy bien eso Vale, me agrada Quiero ver si hay algún diamante Más abajo Porque no tengo bloques, güey Y esto ¡Uy, graba! ¡Ay, está durísima, hermano! Todo se pone re duro Cuando lo toco Bueno, vamos a romper entonces esto A ver si nos da algo interesante ¿Qué es esto? Pedernal infectado Y la infección lo ha hecho más flamable Ok, me lo voy a guardar Porque no sé qué hace A lo mejor es para algún crafteo Pero No veo diamantitos, güey A ver, acá hay oro Pero no sé si el oro Valga la pena picarlo Espero que de momento no Porque ahorita Lo único que quiero es un diamante, hermano Un solo diamante Y no tengo bloques para subir hasta allá arriba Por eso no quiero gastar mis pocos bloques Solo tengo cuatro, güey No hay nada Escucho otro esqueleto Dios, por favor Dime que hay algún bloque cerca, hermano Tenemos ese diamante ahí Pero Estoy viendo por aquí Que tenemos un montón de mina Así que a lo mejor ¡Oh, su madre! Está empezando a abrir un montón ¡Está la madre! ¡Te quiero, Minecraft! ¡Me gustan tus... ¡Ah! Desgraciado ¡Ah! ¡Tenemos diamante ya a la vista! Ok, vale Toma Infectado Vale, por aquí tenemos Un montón Oye, ¿qué he pedido con esta mina, güey? ¡Es gigante! ¡Me encanta! Le vamos a romper a este diamante Y creo que con esto Ahora sí No tendremos falta de diamante Bueno, al menos falta de pico Porque ya lo convertimos Entonces Ahí está Ahí tenemos más Pero creo que ya puedo hacerme el pico Entonces Hacemos una mesa de crafteo Hacemos dos palos ¿Cómo era? No, era en diagonal Tres diamantes así Y dos lingotes de este lado Pico de diamante infectado ¡Ah, huevito! ¿Qué es eso? ¡Ah! Suelto partículas Güey, o sea Tengo partículas que me sacan de onda Güey A ver pico del diamante No me digas eso, güey O sea El pico Tiene como toque de seda O sea No me va a dar el mineral Tengo que ponerlo y usarlo A veces toca ponerlo así Y romperlo con la mano A ver A lo mejor para otras cosas Estoy viendo diamante allá abajo Digo Allá Ahí se ve Se ve Arriba a la izquierda Ahí Ahí está el diamantito Por mi oreja, hermano Vale Agarramos esto Y creo que puedo hacerme de una vez la espada Voy a escribir espada Cuchilla de diamante infectado Vale Son Creo que sí me alcanza, ¿no? Ah, necesito palo ¡Ya no tengo madera, güey! Espérate Todavía dejé madera por allá, creo A ver Este pico al menos puede picar piedra Vale Al menos bloques ya puedo tener, güey Ya, ya Los bloques ya no me harán falta Y si los convierto ¿Puedo picarlo y me lo dan bloque? No, no me lo dan bloque Solo me da Solo me da el bloque Digo, me da experiencia Eh, pero está bien O sea, no me quejo tanto Y este bloque también los pica rápido Así que no está mal Tú conviértete, güey Y si hago clic derecho Güey ¿Clic derecho? ¡Aviento el pico! ¡Aviento el pico! Ah, pero me da el bloque No puede ser Vale Tengo que picar ese diamante con la mano A menos que no hayan más crafteos, güey Pero ya tenemos bloques al menos Así que Pues voy a picar un poquito Espérate Rompuesto Así tenemos bloques Y subimos Subimos Ahí está, perfecto Para arriba Otro diamantito para mí Ahí está, muchas gracias Y otro más ¡Ey! Si aviento el pico Y le pego un mob Lo mata, güey O sea, lo infecta y lo mata Está súper OP ¡Mira, pum! ¡Ya puedo matar mobs! ¡Hermano! ¡Ya me puedo defender! Pero igual quiero craftear la espada Y la única madera que sobró era esta ¿Vale? ¡Oh! ¡Oh! La madera la pica súper rápido! Vale, 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 vale Perfecto, perfecto Ahora la mesa de crafteo Está aquí arriba Aguanta Ahí ponemos unos bloques Ponemos el palo infectado Los lingotes así Y el diamante por acá Y tenemos la cuchilla de diamante infectado Que supuestamente tiene un montón de daño No tengo idea Pero está cool Se ve chida Y clic derecho ¡Oh! ¡Espera! ¡Oh! ¡Lo puedo spamear! Vale, vale Maté algo, eh Maté algo ahí Que no sé qué fue Creo que había alguna cochinada por ahí Vale ¿Por acá podemos bajar? Espera, hay una araña A ver, la voy a disparar ¡Oh! Vale, está durísima Ok, tenemos armas nuevas ¿Esta cuánto baja? 8 de daño Y esta 6 Ok, tenemos muy buenas armas De hecho hay un montón de creepers ahí ¿Mueran? ¡Oh! ¡A los 3, hermano! Vale, está muy cool Está muy cool Ok, tengo un pequeño problema Y es que... ¡Ay, mira un niño! Muerto ¡Ay, mira más diamante! Ah, no, es la pila azul Vale, acabo de ver algo Miren la espada de esta ¡Bum! O sea, explota Y los convierte Y de ahí los mato O sea, está súper buena Y aparte Necesito volver a mi mesa de crafteo Que dejamos por acá, güey Porque quería ver los demás crafteos Había un crafteo que no vi que era Así que... Por aquí debe de estar mi mesa Ahí está mi mesa de crafteo, hermano Vamos a matar a los bichos que están por allá Lo lamento Muéranse todos Lo lamento Tú también Tú también Adiósito Vale, perfecto La aprobamos Y escribo infectado Ok, tenemos esto Rastreador de jugadores Un aparato infectado Listo para infectar al jugador Más cercano y rastrearlo ¿Pero conectados? Pancrazio sigue conectado en el servidor Entonces Creo que podría encontrarlo con este ítem O sea, se llama rastreador de jugadores El problema Necesito... Bueno, lingotes que sí tengo Pero también necesito esto Llamado sensor olvidado Y dice Un poderoso sensor skulk olvidado Tirado por el guarden olvidado O sea No sé si a ustedes ya se les olvidó Pero yo soy muy no... Yo soy muy tonto Entonces Ni idea, hermano Dónde se me habrá olvidado el guarden olvidado Porque es olvidadizo, ¿sabes? ¿No es cierto? Vale, ahora sí Basta de bromas, chicos No sé dónde está el guarden olvidado ¿Alguien se le olvidó decirme dónde estaba? Ja, ja, ja Ay, Dios mío Es que este juego de palabras está tonto Ya paro, ya paro Bueno El guarden olvidado Ok Entonces escribo infectado Y dice que necesito el guarden... El skulk este Ahora También hay un encendedor infectado Que dice Usado para encender El portal ancestral secreto Y de hecho ya lo puedo craftear Es con el pedernal este Y con esto Ahora Lo único que viene a la cabeza Aparte que es un encendedor Ah, ni siquiera puedo encender esto O sea, no sirve para encender normalmente esto Es un encendedor infectado Y mi teoría Es que puede encender el portal del guarden El problema es Hay que encontrar al guarden, güey Eso es cosa... Ay, eso es cosa del guarden Aguanta Ok, puede que tengamos posibilidades, eh Porque miren esto Más o menos O sea, no sé si esto me lleva a algún lado bueno Pero... Esto, esto... Uy, mano, más diamante Esto de aquí es Skull Por ende, el guarden podría estar cerca O al menos la ciudad ancestral Mira, de hecho, acá hay un camino ¡A huevito con ketchup, hermano! Si hagamos por aquí... Uh, a la madre Vamos por un muy buen camino, hermano Este bloque es importante... Lo convertí Hay que tener cuidadito Ahí está, ya lo convertí Hay que tener... Dios, voy a tener que ir shifteando No me gustaría invocar al guarden por ahora, hermano Casi invoco al guarden Y me acabo de cagar Pero estoy viendo por esta ventanita ¡Miren eso! ¡Por fin! Ok, creo que he encontrado la ancien chichi Entonces vamos a ir para acá No me gustaría invocar al guarden ahora mismo Así que... Vale, funcionó Perfecto, nos tiramos Hay otro por aquí Perfecto, lo callamos Hay que tener cuidado con los sensores que pueden invocarlo Puedo pisar la alfombra, ¿no? Ah, y la voy convirtiendo, güey Eso no es buena idea Vale, por aquí no hay nada Lo que planeo hacer es ir hacia el portal... ¡Au! Hacia el portal del centro, güey ¿Dónde está el portal? Vale, el portal debe estar por aquí... No... No lo veo, güey ¿Será que está tapándolo este pilar? A ver, vámonos por aquí Con mucho cuidadito ¡Ay, Dios mío! ¡No quiero invocar al guarden! ¡Por favor! Vale, tengo bloques A ver, uno, dos ¡Chuf! Ahí está, los convertí Ok, por acá ¡Ah, aquí está el portal! Vale, perfecto Ahora solo hay que ir ahí sin convertir... ¡Ay, no! Tengo miedo de invocarlo, chicos Puede ser que lo invoque ¡Ay, Dios mío! ¡Shh! No, no, no Tranquilito, bebé Tranquilito No, no, no No puede ser No puede ser No, por favor No tengo nada de armadura Por favor Tranquilidad Creo que no lo invocamos, ¿eh? Estamos bien Estamos bien Un cofre Ok, ah... ¡Uy, los cofres! ¡Me están tentando! ¡Me están tentando mucho, hermano! ¿Debería? Debería romper este sensor Pero si hay otro por aquí cerca Ya valí, ¿no? Difícil decisión Ok, vamos a convertir esto ¡Pah! Vale, no llamamos la atención del guarden Todo bien Bajamos con mucho cuidadito Quiero abrir esos cofres, hermano Vale Ahí ¡Sí! Me quedo callado, hermano Siento la presión ¡No! ¡Me enfoques a nada! ¡Te voy a romper! Ahí está Muerte Tú también muerte Ahí está ¡Dios mío! Me da mucha atención esos sonidos Ok, ah, cofre ¡Manzana encantada! ¡Huevo! Y saqueo Estas cosas Creo que... No, ¿saben qué? Esto creo que no va a ser... Bueno, me voy a llevar el libro de saqueo Por si las moscas, ¿vale? Pero ahora sí creo que ya podemos ir sin problema hacia el portal, güey Con permiso Vale, subimos con cuidado Un momento ¿Soy yo o mi esquina? Creo que me estoy infectando más, chicos Porque me estoy manchando más de esta coña Antes tenía solo una manchita No me he dado cuenta ¿Qué acabo de hacer? Tenía poderes todo este tiempo Y apenas me vengo enterando ¡Sí, shifteo! ¡Qué cool, hermano! ¡Está súper guapo! Que venga el guarden Ahora sí, desgraciado Yo también tengo el poder ¡Súper sónico! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡A la madre! Son como super kamehamehas, hermano Yo que soy muy fan de Goku Un besito, Goku en el cielo Vale Vamos a encender el portal entonces A ver qué pedo ¿Sería bueno que me lleven bloques? Nada, da igual, ¿no? Bueno, voy a hacer aquí un puente Ahí está Perfecto Saltamos Y ahora sí llegó el momento De encenderte por... No llego, estoy muy enano Aguante, creo que es del otro lado La escalera Segundo, por aquí Ahora sí, desgraciado Igual necesito bloques para subir ¡Ah, mira! Me puedo poner esto ¡A huevo! ¡Me tapo mi infección! Así nadie sabrá que estoy infectado Ok, ah, necesito quitar bloques ¿Puedo romper estos? Así, nada más Así tengo bloques para subir, hermano Ahí está, muy bien Perfecto Creo que ya con esto puedo subir, hermano Vale, permisito Voy a hacerme una escalera por aquí Ah, espérate ¿Puedo picar esto? Voy a hacerme una escalera por aquí Ah, escucho un mecanismo Espérate, ¿esta es la estructura Donde tiene un mecanismo abajo? Aguanten ¡Ah! ¡Ah, huevo! Nunca había entrado una de estas, güey ¡Hola! Esta es la... ¡Uy, qué cool! Aquí redstone, ¿vale? Hay cofre por aquí adentro Por aquí no hay nada, ¿no? Creo que no hay nada Vale, pues ni modo Por aquí parece que no hay nada importante Hay un bloque de redstone por ahí Ajá Yo me esperaba unos cofres o algo, güey Pero no, no hay nada Vale, vamos a poner entonces un bloque por aquí Otro por acá Así Hacemos una escalerita de bloques Y ahora sí llegó el momento De encender este portal Vale ¿Cómo le hago? ¿Nomás con esto? Espérate, ¿y esto? ¿Alma consumida? ¿Esto de aquí qué es, hermano? ¿Cuándo lo conseguí? No sé qué hice para conseguirlo Pero me lo guardo, supongo Me pongo esto y lo enciendo What a... Parece un portal del nether bugueado, hermano Pero no me quejo Vale, pues voy a entrar Uy, se rompió un poco No importa Adiós Nos vemos Ok, acabamos de entrar Uy, suma Esto es el nether Pero... Diferente, ¿no? Este bloque ¿Qué pedo con este bloque, güey? What the fuck? Es el bloque del nether Pero está todo manchado, güey ¡Mira, un mineral de oro! ¡Qué loco se ve! Vale, pues esto me sigue muy bien para tener bloques Espérate, ¿lo puedo convertir también? Ah, mira, sí Vale, pues si quiero avanzar más rápido Esto me sirve Ahora, ¿por qué la dimensión del nether está así? Mira, acá puedo matar a Enderman Será que lo pienso ¿Pero para qué? No quiero pasar Minecraft el día de hoy En realidad, lo que quiero hacer el día de hoy Es encontrar a Pancracio Uy, parece que no... A ver, vamos a convertirlo Vamos a subir por acá Y hasta salir, amigos Ah, ya salí Ah, no, no salí Ni modo Ah, no, sí Espérate Hay salida Oigan, acabo de encontrar algo Bueno, se acaba de caer a la lava Pero... Arriba dice guarden acosa ¡No se cayó la lava! Ok, hola, carnal ¿Cómo andamos? El guarden acosador Hay dos, ¿eh? ¿Por qué me acosas? ¿Puedo matar así? Da igual, toma, desgraciado ¡Hola, what?! ¿Se hace invisible si lo golpeo? ¡Creen que la había matado! ¡Eh! Desgraciado, desgraciado ¿Qué pasó? ¡Ay, tengo fuerza! ¡Tengo fuerza 3! Espérate, voy a matar al otro guarden Espérate, ¿dónde está? ¿Dónde está el otro guarden? Oh, tengo también esta cosa que me rodea, güey ¿Dónde está el otro guarden? Ahí está Hola, carnal ¡Toma fuerza! ¡Toma! ¡Toma! No sé dónde está, pero... ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma con desgraciado! ¡Fuerte! ¡No, no! Ahí está Vale, lo matamos Me voy a guardar su carne, güey Por si me sigue pa'l rato ¡Ey! Ahora me está saliendo lo de guarden olvidado arriba, güey Ah, ¿será este vato? Eh, sí, pues sí, te ves bien olvidado, güey ¿Eres fuerte? ¡Ay! No, pues no, no No me bajas nada, güey Con razón te olvidaron, pobrecito Vale, ni modo ¡Toma! ¡Va, vasos! Eh, este aguanta más, eh Toma, 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 toma ¡Fuerte! ¡Por el poder de... Yo que sé de mi infección, hermano! Murió ¡Ay, perfecto! ¡A la madre! ¿What? ¿Por qué me dio máscara de guarden? ¡He olvidado 40 de vida! Me la pongo No, espéte Tengo que quitarme esto Tengo que dar clic derecho ¡Oh! ¡Tengo tres barras de vida! ¡Soy horrible! Pero, eh, funcional, supongo Vale, eh, tenemos entonces ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? Ah, esto Sensó lo olvidado Ya podría craftear Si consiguiera madera, claro Bueno, esta madera a lo mejor me sirve, eh No sé si esta la pueda convertir Tengo que ir a ver, a ver, eh Hacer unos parkour No puede ser, que soy malísimo Ahí hacemos un poquito de camino Tengo que ver si puedo agarrar Uy, podría agarrar un cofre de aquí, eh Si hay un cofre aquí, lo agarro Ah, no hay nada Vale, vamos a ir por acá Porque aquí hay árboles Entonces a lo mejor puedo agarrar esta madera Así me caigo Vale, no, por aquí no Voy a convertir esto Ahí, con permiso Perfecto Vale, acá Esto si lo convierto ¡No! ¿Esta madera no se convierte? ¿Si la golpeo? ¡No! Esta madera no sirve, güey Tengo que... Bueno, tengo que volver al mundo normal Aguántenme Vale, ahora que estoy en el mundo normal Solo tengo que conseguir madera Así que... ¡Conviértete! Ah, no se convierte Oye, ¿puedo matar mobs con mi habilidad entonces? ¿Como el warden? ¡Oh, sí! ¡A huevo! Ahora que lo pienso No use mi habilidad contra los wardens Hace rato, güey Así que la cagué Vale, quitamos este bloque Y te convierto en madera Ahí está Lo bueno es que, miren, el pico Convierto Y pico rapidísimo toda la madera, hermano Ahí está Ahora sí no me va a faltar nada de madera, bro Ahí está, perfecto Y todo esto lo convertimos en madera infectada Perfecto Ahora sí podemos poner la mesa de crafteo Y vamos a ver que nos podemos craftear Era... ¿Cómo de matar esa oveja con el click derecho de la espada? ¿Qué le pasó a mi brazo? ¿Por qué no tengo manguita? Y... Espérate Creo... Creo que me estoy infectando más, eh Porque ahora tengo el pecho infectadito Ahora me devuelvo mi armadura Espérate que me la tengo que poner así Ahí está, perfecto Vale, eh Me estoy preocupando un poquito Deja veo esto Porque a lo mejor si me infecto demasiado Me muero, hermano A ver, rastreador de jugadores Ya lo puedo craftear, ¿no? Tengo los... No puede ser, me falta un lingote ¿Dónde gasté ese lingote? Ah, ahí en el mechero, ¿verdad? A ver, espérate Tiene que haber uno de carbón por ahí O en algún lado, güey Ahora que me estoy convirtiendo más ¿Puedo tener más poderes? Ok, eso no lo pensaba O sea, yo pensaba... Espérate ¡Ah! ¡Ah, amigo! O sea, miren, 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 miren Por ejemplo Si tengo la espada Con shift, clic derecho Así, golpe ¡Pah! Aviento una hilera de picos Y con clic derecho Ah, no, así no es ¿No es con la mano vacía? Ah, era con la mano... ¡Oh! Ahora puedo aventar picos y esto Güey, qué loco Vale, a ver ¡Picos! ¡Pic! Se metió a la maldita Espérate ¡Picos! ¡Pic! ¡Picos! Ahí está Le di a la otra, ¿no? ¡Ah, perro! Tenemos otra arma, entonces Vale, aquí Ahí tiene que haber un mineral Carbón Cualquier mineral me viene bien Por favor Aquí Ay, la madre Pero ahí está muy abajo, güey Mira, acá tenemos Eh, ahí veo carbón a la vista, güey Me está dando hambre Aguantenme, como la carne ¡Ah! ¡Me siento poderoso! Vale, permisito Permisito Vale, aquí tenemos suficientes Solo los convierto Y si no mal recuerdo Esto no lo puedo picar con el pico Sino con la mano Porque el pico tiene como toque de seda Así Ay, algo me está disparando No me mueves, no me mueves, no me mueves Ahí está Ya, ya tengo el mineral Ya tengo el mineral Espero que nada No me falte nada, ¿verdad? A ver, muere Lamento, carnal Ahí hay otro Ahí, ahí está Eran 1, 2, 3, 4 minerales Y el sensor olvidado Aquí adentro Rastreador de jugadores ¡Te tengo, Pancracio, maldito! Ok, cuando doy click derecho al ítem Parece ser que me está dirigiendo A la posición de Pancracio, hermano Vale, así que solo tengo que seguir Esta, esta, esta cosita, ¿no? Ahí te voy, maldito Pancracio Te voy a encontrar Me vas a arreglar Me vas a dar mi antídoto, maldito Ok, chicos Yo sigo buscando Pancracio Y el detalle Una vez que acabo de encontrar eso Dos Miren mi cuerpo, ¿vale? Eh, no me quito la máscara Porque, bueno, ya lo están viendo ahí mi cara Un poquito Pero prácticamente solo me quedo un poco de mi cara Y de mi brazo O sea, ya estoy casi 100% convertido De hecho, la barra de arriba ya se infectó más Estoy más convertido ahora Y eso significa nueva habilidad Es lo único bueno A ver, tenemos el rayo ese Tenemos, eh, no sé ¡Oh! ¡Tengo una lengua infectada, güey! Pero, ¿y esto para qué me sirve? Ah, para convertir también Oye, pero ¿puedo convertir hasta allá? ¿Qué pedo? ¿What? ¿Puedo convertir? ¡Hace daño! O lo estoy ahogando, no sé Oye, pero qué loco Si shifteo puedo chupar bloques O sea, los succiono o los lamo No sé Voy a convertir esta pirámide O sea, así súper random Tengo que tocar un bloque Me tengo que mantener agachado Y mira Empiezo a convertir todo, hermano Voy a estar adentro Aguanta a ver si encuentro algo rico adentro Un segundito Permisito, permisito Convertimos todos estos bloques así Vale, rompo este ¡Hola! Voy a convertir el... Esto, vale, perfecto Ahora sí ya no va a explotar Y esto tiene... Mira, hierro, güey Una esmera... Bueno Suerte del océano No, no me gusta nadar Cargarra... No me gusta Más hierro La verdad es que mucha basura, hermano Pero bueno Convirtamos toda la pirámide Entonces, hermano También los cofres Ah, vale Sí puedo convertir los cofres Perfecto Ahí está Muy nice Seguimos convirtiendo Lamiendo toda la pirámide Ahí está Acabo de recibir algo en mi inventario Pirámide de Skull ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Te voy a salir de aquí Ok, primero que nada Que no se me olvide mi misión De encontrar a Pancracio Pero antes ¿Qué es esto, hermano? O sea, pirámide de Skull Miren eso Miren esa madre Es como una estructura súper épica Con una cosa rara ahí, güey ¿Qué pedo? La pongo así nomás Pirámide de Skull Ah, ni más no se ve bien épica A ver Oh, que la gaso me acaba... Se acaba de... A la madre, güey Algo acaba de pasar importante Mira, bloques Parece como una cosa de Anubis, hermano Así como de algún dios egipcio Es una balanza Qué cool se ve, güey Ojalá construir así de bonito Esto está muy bonito, pero... ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué? ¿What? Acaba de aparecer un Wither Toma, 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 toma Toma, picos Toma, picos Toma, picos Dice Wither infectado Aguanta, 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 aguanta Acabo de llegar Toma, toma, toma Ahí está Oye, acaba de llegar Uh, corazón de Wither Esto a lo mejor no sigue para... A lo mejor es para la pócima Del antídoto de Pancracio No tengo idea, hermano Pero no me lo puedo comer No puedo hacer nada con clic derecho Así que... Me lo voy a guardar Y... Tengo también la estrella del Wither Se la voy a regalar a Pancracio Si me da el antídoto para el maldito ¿De aquí no hay nada? Solo era patrolearme ¿Aló? ¿De aquí? Uh, ¿esto? ¡Ah, amigo! O sea, me regala la posibilidad De volverlo a invocar Uy, pues se lo va a regalar A Pancracio al rato, hermano Imagínense Me cura Pancracio Y le dejo al Wither infectado Y me voy, me voy, hermano De ahí Esa va a ser mi venganza, supongo Vale, vamos a guardar entonces Todo esto aquí Para exponer al Wither al rato Y ahora sí, Pancracio Voy por ti, maldito ¡Voy por ti! ¡Sí, he conectado! ¡El maldito, hermano! ¡Está ahí! Vale, eh El rastreador me indica que es para... Yo no he estado ahí conectado, hermano Yo no he estado ahí caminando ¡El desgraciado debe estar ahí! ¡Ese es un laboratorio! ¡Maldito desgraciado! No tengo algo por ir más rápido Eh, tengo... ¿Por qué estoy encuadado? Ahí está ¡Maldito, Pancracio! Voy por ti, desgraciado Lo voy a matar Le voy a exponer al Wither Y le voy a matar con mi espada, güey ¡Toma! ¡Desgraciado! Imaginen que lo mataba Y ya no podía recuperar el antídoto ¡Pancracio! ¡Ahí está el maldito desgraciado! ¡Te estoy viendo, Pancracio! ¡Mira lo que me has hecho! ¡Mírame! ¡Hola! ¡Soy yo! ¡Estás muy guapo! ¡Me tienes sufriendo, hermano! ¡Mira lo que me has hecho, maldito! Déjame entrar por mí ¿Qué te pasó en la cara? Pues todo fue lo que me hiciste, hermano ¡Desgraciado! ¡Ya! ¡Necesito el antídoto, hermano! ¿Es esto? ¿Aquí lo hiciste? ¡Ah, el antídoto! ¡Dámelo! Ah, sí, sí, sí Aquí estaba Es que descubrí cuál es ¿Cuál es? Hay que mantenerse hidratado Con agüita ¿Este es el antídoto? Sí, sí, sí ¿Nada más pura agua? Hay que tomárselo ¿Nada más? Sí, toma, toma A ver ¿What? ¿Ok? Escuché como que pasó algo Y... ¡Hermano, estoy normal! ¡He vuelto a la normalidad! Ahora, desgraciado Sí, te lo dije ¿Estás listo para tu regalo, hermano? Toma Un rastreador de jugadores Sí, es para ti Ay, gracias Y también esto, desgraciado ¡Ah! ¡Maldito, te odio! ¡Hasta luego! Si llegas a decir que comenta Yo qué sé Manzana encantada ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal!